Muy buenas tardes, bienvenido a la mesa informativa, señor Reigada. En principio, bueno, queríamos sus impresiones sobre lo que ha sido la visita del gobernador ausente del Estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, allá al hermano pueblo del Perú. Sí, buenas tardes a toda la población venezolana, a todos nuestros hermanos venezolanos aquí desde el Perú. En efecto, el señor Enrique Capriles estuvo por aquí durante el fin de semana pasado realmente su visita pasó bastante desapercibida por la población, tal vez algunos que sabíamos que estaba viniendo. El señor Capriles fue recibido por un grupo de personas que no queríamos su visita al Perú, básicamente porque el señor Capriles venía trayendo un mensaje de discordia, un mensaje muy negativo, y sabemos en el Perú los que hemos estado siguiendo los acontecimientos en Venezuela. El señor Capriles, pues, no solamente está tratando de desquitimizar el gobierno legítimo del presidente Maduro, sino también está tratando de bombardear de alguna forma las buenas relaciones que existen entre los gobiernos del Perú y de Venezuela. Por eso fue recibido por un grupo de partidarios del Partido Nacionalista Peruano, del cual soy dirigente, que es el partido del presidente Ollantumala, quien a su vez tampoco lo recibió, ¿no?, como era de esperarse. ¿Qué lectura nos puede dar sobre eso, precisamente, el hecho de que el presidente Ollantumala no recibiera a el señor Capriles cuando él había anunciado con bombos y platillos que se reuniría, que iba a solicitar una reunión tanto con el presidente Piñera como con el presidente Humala en Perú? ¿Esto no se dio? ¿Qué lectura nos das al respecto? Bueno, para mí queda claro que, en primer lugar, el señor Capriles fue bastante impertinente, ¿no?, al tratar de forzar una reunión con el presidente de la República del Perú, ya que, bajo ninguna circunstancia, el presidente Humala estaría obligado ni siquiera a recibirlo, ¿no? Por otro lado, sí, el presidente Humala tenía una serie de actividades y no podía atender. Sin embargo, el señor Capriles sí fue recibido por sus socios, ¿no?, la ultraderecha conservadora peruana, que, por cierto, en estos días está bajo la lupa de una serie de investigaciones, en especial la del expresidente Alan García, que en estos momentos está siendo investigado por el Congreso, debido a que durante su periodo como gobernante indultó aproximadamente a 5.000 narcotraficantes. Ese es el tipo de apoyo que ha venido a buscar el señor Capriles. Por lo tanto, creo que hizo muy bien al presidente Humala al no recibirlo. Claro que sí, señor Luis. Precisamente me gustaría hacer un detalle especial, que nos estuviéramos de forma muy especial, en el tema Alan García. Esa reunión del señor Enrique Capriles con Alan García, porque tal vez hay muchas personas, bueno, sobre todo en Venezuela, que no saben quién fue el señor Alan García. Algunos lo recordamos en este país por ser, todos sabemos, el compadre de un personaje nefasto en la política venezolana, que fue el señor Carlos Andrés Pérez. Y más o menos sabemos que fue Alan García, un personaje del mismo talante, pero allá en el Perú. En todo caso, me gustaría que usted nos recordara de quién estamos hablando cuando hablamos al señor Alan García. En efecto, el señor Alan García es líder actualmente del partido aprista, el APRA. El partido del APRA es para llevar una equivalencia en Venezuela, es el equivalente a Acción Democrática, tanto en su ideología como en su proceder. En efecto, el señor García era compadre de Carlos Andrés Pérez, y durante, bueno, todos estos años se ha seguido una política muy similar. Durante la época del señor Fujimori, el señor García estuvo exiliado porque estaba acusado de una serie de delitos que prescribieron, por lo cual pudo volver al Perú y postular. Este mismo señor, que durante su último gobierno, está siendo cuestionado no solamente por los narcoindultos, como se llamaba acá en el Perú, sino también ha sido duramente cuestionado por una serie de actos de corrupción de sus copartidarios que gobernaron con él. Y el otro partido que estuvo promocionando la visita del señor Capriles a Venezuela es el Partido Popular Cristiano, que es el exactamente equivalente al partido Copey. Ese es el tipo de socios, obviamente, que ha venido a buscar el señor Capriles al Perú. Bueno, imagínese, precisamente usted que se desempeñaba como embajador. También nos gustaría que nos analizara un poco las posturas de este dirigente de la derecha venezolana, porque él había dicho cuando la cumbre de UNASUR que él iba a aparecer, que él iba a ir a la cumbre de UNASUR y que allí iba a entrar, no sabemos bajo qué figura, se intentaba él presentar allí. Pero en todo caso, yo quisiera que usted, con su experiencia como diplomático, nos explicara qué sucede si una persona comunica corriendo, en todo caso, un alcalde, un gobernador, se aparece en una cumbre de jefes de Estado como el UNASUR y pretendiera entrar allí y tomar la palabra como cualquiera de los que está allí. ¿Qué sucedería? ¿Eso es viable? ¿En qué situación se encuentra este político? No, bueno, claramente el señor Capriles desconoce completamente todos los protocolos y todas las, digamos, las reglas mínimas entre los gobiernos, ¿no? O sea, la UNASUR es un grupo, es una asociación de países sudamericanos, es la unión de los países sudamericanos, donde están representados los gobiernos legítimos constitucionalmente elegidos, ¿no? Él no tenía nada que hacer ahí. En todo caso, lo que sí me parece muy grave es que el señor Capriles estaba pidiendo, dentro de lo que exigía, el cumplimiento de lo que fue la resolución de jefes de Estado de UNASUR, el 18 de abril. En esa resolución, efectivamente, en uno de los capítulos se decía que se recomendaba, pues, seguir esta auditoría del 100% de los votos, cosa que ya se completó exitosamente, por cierto, demostrándose y ratificándose los resultados. Pero lo que él no menciona de esa misma declaración de jefes de Estado de UNASUR es que en su artículo 5 se pide una comisión especial de la UNASUR para hacer una investigación de los hechos de violencia generados justamente por las reacciones de los partidarios del señor Capriles. Eso sí no hace mención, pero es parte de las exigencias que debió haber pedido cuando solicitó hablar con la UNASUR, ¿no? Perfecto. Se nos acaba el tiempo, me gustaría hacerle primero sus impresiones en términos generales sobre lo que es esta, bueno, no sé cómo llamarlo, pero en todo caso, esta gira de un señor que además es gobernador incumpliendo funciones, porque esa es la palabra, es gobernador de un Estado aquí en Venezuela, pero que, bueno, hace giras por todo el continente, en este caso por América Latina, su visión general, qué estaría buscando, cuáles son el saldo de esta gira. Y además un punto que usted dijo que me llamó mucho la atención, que esto realmente tiene mucho más relevancia en el ámbito mediático que de lo que realmente ha tenido para el pueblo del Perú, el pueblo de Chile, es decir, que allá prácticamente ni se enteraron, fue básicamente lo que entendí y lo que me dijo, pero pues aquí es vendido como una gran cita, como una gran reunión por algunos medios de comunicación que seguramente hacen lo propio también en el Perú. Es decir, hay una realidad que se está viviendo y hay una realidad contraria, inventada, que es la que nos venden algunos medios de comunicación, pintando esta gira como algo muy exitoso y que se reúne con muchas personas de importancia en cada uno de los países. ¿Sus impresiones al respecto, por favor? Sí, bueno, obviamente no me siento incapacidad de opinar sobre el orden constitucional e institucional en Venezuela, ¿no? Yo creo que ustedes, mejor que nadie, saben cuáles son los deberes a los que está sometido un gobernador de Estado allá. Lo que sí les puedo decir es lo que respecta al impacto negativo que tiene que una persona como el señor Capriles venga en primer lugar a envolvernos en un problema que debe ser resuelto única y exclusivamente entre los venezolanos, que venga a exponernos con mentiras algunas situaciones que él mismo ha provocado. Y por último, que entienda que aquí en el Perú, y entiendo que también en Chile fue igual, su discurso ya no tiene ningún eco. Lo que digan los medios de comunicación, algunos medios de comunicación, pues efectivamente es simplemente responder como una caja de resonancia aquellas cosas que él está intentando buscar, como aparentemente sería la desestabilización de las instituciones democráticas en Venezuela y de paso petardear las buenas relaciones que existen entre los gobiernos, en este caso particular del Perú y Venezuela, que a pesar del ataque tan furibundo que están sufriendo, deben permanecer lo más sólidas posibles porque como siempre se ha sabido, la buena relación que tuvo el presidente Iantumala con el comandante Hugo Chávez, al igual que la muy buena relación que tenemos hoy con el presidente Maduro, son un reflejo de lo que realmente quieren nuestros pueblos, estabilidad, democracia, una visión juntos de integración latinoamericana. Bueno, agradecemos al señor Luis Raigá, ex embajador del...